mi kokoro me hice trolea con el invisible pero también me dice que vaya con estos proyectiles de hecatombe aumenta el daño espacio modo de 60% del daño de ataque básico y aumenta su radio de alcance un 25 si permaneces inmóvil mientras en hilo y durante el menos un punto te vuelves invisible va me voy a proyectiles de hecatombe que chucha vamos 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 como que se gana carajo como que oruveando a la verga como se jugaba esta huevada que esta mucho daño como me quita vida creo que fue un error entrar con esto no quien lo ha matado ah, sus orbes de la huevada esa ganamos, ganamos confia, confia mierda se ha matado a todo el mundo triple kill ya nos han sacado nada confia, confia se gana, se gana, se gana solo me puse nervioso que estoy acostumbrado a la masa antigua cuando con la E así te transformabas ahí va bot, ahí va top no se, yo sigo mi tanque aquí era bot wey, somos no, se gana por bot gente que están ahí en medio en medio wey en medio wey la hoja nooo puta vino el el enano garca yaya estoy troleando, estoy troleando lo siento, lo siento, lo siento última vez que muero, última vez que muero lo juro voy a jugar bien, voy a jugar bien la última, la última vez que muer, voy a jugar bien esta robando el camamento esta para aqui no hammer loco mi oportunidad de ir de ps y me voy hammer tranqui tranqui la ganamos vengo en el daño pero pegado es que nadie le va a llegar al inimigo y te van a fogear de lo lindo eso si puta madre nunca active la huevada esta si tienes que rodear a sarco al inimigo o al suljin muere suljin tambien carajo sus putos orbes de la de la huevada esta voy por fuente solo la peleamos dos este y este de aca nada mas por fin por fin los alers se han disculado los elfos y rapido ah la de mi no por que no por que te fuiste viejo pero miramos mi vida bro como que por que te fuiste viejo no 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 si fue muy buena idea ir con si fue muy buena idea ir con no 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 es que no tenemos tanta consistencia en curacion es que el el luther no es como que cure mucho no 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 es que no es que no no se escapó morir no vamos de aca dieres chico lac lol venga 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 acá esbolla llego el pocito carajos llego el pocito asi vin ahi a los tumbas hay que ir al camp género venga a cabo con el camp de ahi de las calabazas claro claro lo voy a hacer Lo voy a hacer A ver, movimiento 50%, aumenta el alcance Vamos a ganar, vamos a ganar Tú confía, tú confía, man Vamos a apoyar a ellos, robar el camp de ellos Cuidado, cuidado No, ala, madre Cuidado Estamos muy toscados ¿Qué trae por el flanco ese surgino, güey? Vamos a la tiba acá, güey Cuidado, eh, cuidado Va a estar en medio, güey ¡Bruro, bruro! Tiene muy poca vida, mano Su madre, lo mataron Esto es muy atraso, güey Es que no Si me meto más al frente, me hacen focus Y me insta-kills, mano Necesitamos un mago para Estar mucho en la back lane, güey ¿Qué vamos a hacer ahí? A ver, a ver No voy a decir que es mi culpa, pero ahora Porque Yo creo que Todavía A ver, al talento nivel 10 Ahí vamos a ver si, digamos Estamos ya Tan, tan, tan mal Hay que sacar 10, eh Hay que sacar 10 No tenemos 10 No entran sin el tanque Puta madre Me han matado Una pam, 74 de daño Dura 4 segundos Tiene 2 generación O el misil Adiós, diablo Adiós, arco No, una pam Todavía se puede En este mapa, bro Siempre se puede dar vuelta Tranquil 19k apenas de daño Madre, es que sube Tenía su cuello ¿Hm? Mano, mano No entran sin Bro, bro, bro No entran sin el tanque No entran sin el tanque Vamos a cantar a la chico Hace rato ¿Qué es eso? Carajo, carajo, carajo No tomas daño No tomas daño No, pero es que Somos 3, mano Somos 3 Si estás sin mana Casi vos El diablo con la mitad de vida Y yo con la mitad de vida Igual Voy, 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 voy A ver Todavía se puede Todavía se puede Te has tocado, bro Sí, sí, tengo fuente Tengo fuente Vale ¿La quieren pelear ahí? Dejan a chico al agua Wey Ay, carajo Se me fue con nada de vida La huevada Se me fue con... Casi me fue con nada de vida La huevada de la Liming A ver A ver, voy a hacer A ver A ver Ay, lo siento Sarco, he faltó un segundo más Cuidado No, 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 no 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 No, sí, maná No, sí, maná, wey Va, hagamos campamentico Sí, maná, wey Vamos a matar A mí se me es Llegó Vale, vale, los espero El coste de proteger la torreta Ya estaba atrás Ayudita, ayudita No me quiero acercar tanto Bueno, ya me acerco yo Tengo un área larga, mano Ah, mierda No, 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 no Pero no, no, no vayan solos, no vayan solos, no vayan solos, el tanque está atrás Pero no vayan solos, manito Ya se formé sarco, wey これ ¡Gracias por ver el video! 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 Va, un último punto más Ah, quiero gritar Bueno, voy a preparar mi maleta Dale, Atzin Sí, más o menos Están jugando para la canchita Hemos perdido 3 y hemos ganado 1, creo Hoy ya no creo que vaya a haber Warcraft 3 Hume Yusagi ¡Dios, lo que pega! ¡Dios, lo que pega! Sí, hoy día no va a haber servicio Porque vamos a jugar un juego nuevo con el tilinazo ¿Por qué me pega esa pinche torre a mí? ¿Tiene un tanque ahí? Esto, chocos Choquitos, choquitos ¿Cuál juego? Ah, sí Me quiere dar esperanzas para su compromiso, me dice No, mierda, me agarró, eh Ya he muerto Morí mierda ¿Por dónde están? ¿Dónde están, viejo? No me veo Bueno, a ver, me llevé a uno Por lo menos Pelea, Rucosama, pelea El Uther es Agresivo Bien, bien, bien Se fue la infinita, eh Se fue la infinita Se muere, se muere, se muere Bien, carajo No Vale, vale, vale Zafa, zafa, zafa ¿Qué dice por acá? Se muere, dice Oh, no Aguanté, aguanté Es que ya en el nivel 20 pego como Dios El problema es Estamos muy tocados Tenemos un puto puntito Un puntito de vida Ve, ve, ve Ve a recuperar Manai y este, Rucosama Manai, vida Chomor La logra, la logra Vamos, Chicolac Intenta hacerlo, güey Vamos, vamos Que se puede Para nuestra buena suerte Abajo solo se va a habilitar uno, eh Puta, lo he gastado el este Vamos, vamos Que se gana, eh Tanto Se ha faltado el tanque, eh 9 segundos Mira Están 4 contra 5, eh Podemos ganar Uy, a la madre Venga Venga, tumbao Ok Eh La peleamos bajo torre Y uno Que vaya a tomarlo, ¿no? Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Transformate, huevada Venga Mira con el stun Puta, mano Ya sé que no me ibas a dar ulti Puta, que lag, que lag, que lag, loco Que lag, que lag, que lag A la madre A la madre Puta, que lag, loco, que lag Cuida con el stun, chico, lag Bien Damos vuelta esta mamada, eh Damos vuelta esta mamada Oye, cuídate Puta, que lag, loco, que lag Con un lag Brutal, hermano Eh, tenemos que ir vos, eh Tenemos que ir vos, tenemos que ir vos Vamos, si no, no nos ganan Sí, 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 sí Damos vuelta, eh Damos vuelta, carajo Sí, estoy bien lagueado Estoy bien lagueado Cuatro de ping tengo 438 Estoy súper lagueadísimo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se muere, se muere, se muere Esta huevada, eh Se muere Atrás, 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 atrás Cuidado, eh Cuidado, 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 cuidado Puta madre Para lo peor son dos Dos lugares Con que ganamos Con que ganamos uno Tomamos uno Y creo que ganamos, eh Tomamos uno Por acá Por acá Eh, pelea de mi área 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 No me comí de moverme Ya tengo full rango Bien, muerto Morí, carajo Morí Abajo, abajo, abajo Corred, corred Llega, llega, llega Pero no, pérale, viejo Dios, me pones nervioso No, no Era una habilidad Me puse nervioso GG, easy peasy, carajo Dios, qué partida, loco Qué partida No, no, bro Qué rico que entre